Luego de que Shakira concediera una plática en medio mexicano y además hablara en el programa de Jimmy Fallon sobre cómo la música le ha ayudado en su proceso de ruptura, Gerald Piqué también tendrá su primera entrevista en vivo en una cadena de radio española para vengarse de la colombiana y de paso, defender a su actual pareja Clara Chiamarty de los ataques mediáticos. Hace un par de semanas, Shakira concedió una entrevista al periodista Enrique Acevedo para la cadena Televisa, donde expresó cómo la música le ha ayudado a sanar y desahogarse de las heridas de su pasado, pero también habló sobre su trayectoria artística con el paso de los años y cómo se ha vuelto un ícono que representa a toda Latinoamérica. Días después de esta intensa charla, se presentó en el show de Jimmy Fallon para cantar en vivo por primera vez Sección 53 con Visa Rap, una canción que le ha dado la vuelta al mundo por la letra en la que despotrica contra el dueño de Cosmos y su novia. Aunque Gerald Piqué ha preferido mantenerse a distancia de la polémica acerca de su separación y se ha limitado a burlarse de los temas de la colombiana en sus programas de la Kingsley, finalmente romperá el silencio en vivo para vengarse de su expareja y también salir a defender a Clara Chiamarty en el programa de radio The Rack 1 con su amigo el conductor Jordi Baste. Pese a que Shakira no ha mencionado a Gerald Piqué en las conversaciones realizadas luego de su ruptura con el ex futbolista, la colombiana sí ha mencionado que pasó por un proceso muy difícil, dando a entender que tuvo grandes decepciones durante su relación con el dueño de Cosmos, por lo que nuevamente muchos criticaron las actitudes del ex futbolista. Sin embargo, ahora ha salido a relucir que el empresario concederá su primera entrevista, la cual podría usar para vengarse de la barranquillera y defender a Clara Chiamarty. La primera entrevista quedará a Gerald Piqué en vivo en el programa El Mon Arrack 1. Luego de su separación con Shakira y su noviazgo con Clara Chiamarty, se tratará con Jordi Baste, siendo uno de los periodistas más cercanos al dueño de Cosmos y que trabaja a la radiodifusora de Cataluña, por lo que el próximo martes a las 9 horas el ex futbolista contará su verdad de dicha historia, llamando la atención que será con uno de sus amigos más íntimos, pues el comunicador lo ha dicho públicamente. Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles, no lo tendríamos que decir, porque a la vida todo tiene matices, y algunos sorprenderán, y quizás es justo al revés de como se ha explicado. Sobre todo lo que hace referencia a su vida personal, ha señalado el periodista. Dicha situación ha generado mucha polémica en redes sociales, pues muchos han criticado la decisión de Gerard Piqué al querer dar su primera entrevista como manera de venganza hacia Shakira y para defender a Clara Chiamarty, pues al parecer no le ha gustado que la colombiana hable al respecto.